El director de tránsito y vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal Espinosa, ofrece disculpas públicas a la ciudadana que denunció por redes sociales tras haberla perseguido en un vehículo particular y con vidrios polarizados para quitarle las placas de su unidad. En ningún momento le falté al respeto ni me enfrasqué en ninguna discusión con ella. Si la persona se sintió ofuscada o en un momento dado la llegué a asustar porque el vehículo que traigo no estaba alizado, no obstante que es propiedad de Fortasec y que lo trajo el anterior director de tránsito y vialidad, le ofrezco públicamente una disculpa a esa ciudadana y a todos los ciudadanos de la ciudad de Torreón que en un momento dado por esta acción que yo llevé a cabo con fundamento en el reglamento de vialidad y en mi nombramiento como director de tránsito, les pude haber causado algún perjuicio. Al comparecer este martes ante los regidores que integran las Comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública, Contraloría, Movilidad Urbana y Vialidad, el funcionario expresó que las disculpas eran ante la autoridad que es el cabildo. Porque yo soy el director de tránsito, yo observé y fui testigo de la relación al reglamento, porque es un principio de derecho administrativo, si no, pues todas las multas que levantan, todas las infracciones, no tenían validez. Pese a que el alcalde Jorge Sermeño reconoció la semana pasada que el proceder del director de vialidad fue irregular, los regidores panistas lo defendieron ante los cuestionamientos de los ediles del PRI y también lo felicitaron por el desempeño de su trabajo. Los panistas rechazaron la necesidad de que intervenga a asuntos internos en este caso y según el regidor Eduardo González Madero, hay que dar vuelta a la página. Por lo que respecta a las fotografías en el estadio de fútbol, dice que tiene derecho a divertirse y se comparó con la fuerza de seguridad de los Estados Unidos, quienes acuden a divertirse con uniforme. Gracias. Gracias.